¿Quiere el chupete? No, no, chupete ¿No quiere el chupete? Espera, vamos a volver a ponerlo ¿Y el chupete no lo hagas? A ver Pero A ver Chupete Un chupetín para Mati Ah, quedó Ahora quedó ¿Está bien ahí? Quedó, ahí quedó Ese estuvo mejor Ese estuvo bien Claro Estás lanzando Lanzamiento de chupete Un, dos, tres ¡Pum! ¡Pum!